Yo creo que a partir del comienzo del año pasado arranqué con el pie derecho, venía un par de años de malas rachas, sin mejorar, y bueno, hice un cambio mental, me imagino que se debió a toda esa miseta que estuvo aquí, y la verdad que fue un poco cómodo, fue un poco de entrenamiento, que planteó mi entrenadora conjunto al entrenador de Australia, y bueno, los resultados se cambian en el final. Fede, ¿cómo te sentiste en la pileta? Te vio muy bien a la mañana, ¿y ahora? A la mañana volé, sentí un avión, y bueno, la mejor sensación fue la de la mañana, pero bueno, obviamente no fui así, y ahora a la tarde, no lo puedo creer. Sí, sí, 48-1 que hice recién en el levo, la verdad que no lo esperaba ni ahí, esperaba hacer 48-5 en el levo, por ahí un poquito más que el individual, porque bueno, venía cansado, pero me imagino que tener a tres amigos atrás, que necesitaban mi mejor marca, me llevó a hacer. ¿Cómo viviste la prueba de los 100? ¿Los 100? Sí, fue mi peor reacción, casi 15-60 más arriba de lo que estoy acostumbrado, pero bueno, ni siquiera me di cuenta de eso, pensé todo momento que, más que el tiempo pensaba en la medalla, todo el tiempo, quería llevarme una medalla hace un año, estoy pensando en España, y bueno, lo único que quería era llevarme una medalla, ya como había tocado en Guadalajara de bronce, pero bueno, sabía que ahora las claves estaban en la individual, así que, contento desde el metro uno, viéndome bien, sintiéndome bien, a la mitad de la pileta, y cuando uno empieza a flaquear un poquito, me sentí bien, y como que me empecé a olvidar de todo, lo único que me pasé a entrar era llegar del otro lado primero. No teníamos una medalla de oro en la estación, pasando Río y pasando Guadalajara, o sea, pasamos tres Panamericanos en esos bosques. ¿Qué te significa y qué significa también la natación argentina? Para mí es un orgullo darle una medalla a mi país, a la natación, que es un deporte que me trajo hasta acá, y que me gustó todo lo que tengo hoy, gracias también a la natación, a mi familia, a mis amigos, la verdad que, bueno, espero que esto sea la punta de una lanza que no termine, que vengan más camadas, que puedan lograr algo así, que es muy lindo. Y también, bueno, me gustaría poder inspirar a los más chicos, me gusta mucho eso de inspirar a los más chicos, porque a mí, José, si bien no fue contacto uno a uno, él me lo ha inspirado a mí, en clínica, viendo el radar, alguna vez se me acercaba a charlar, y recuerden que eso me ayudó muchísimo, así que intento hacer lo mismo con los más jóvenes, que seguramente a alguno, a uno de cien le va a ayudar. ¿Puedo contarle a los más jóvenes lo que significa estar parado en el podio, con la dorada, sin escuchar el hielo? Es algo que no se puede comparar con nada, no hay momentos de dolor y de entrenamiento que no valga estar en ese hielo. Por ahí, uno no se da cuenta entrenando todos los días, hay cansancio, no tiene ganas y todo, pero un momento como este, vale por todos esos momentos, de sacrificio, de dolor, de todo, de resignar cosas, ese pequeño momento que dura dos o tres minutos, vale por todo ese tiempo de dolor. Fede, hablando del aporte, hicieron un gran trabajo, estuvieron cerca. Cerca, muy lejos de nuestra mejor marca en el relevo, dos segundos abajo es mucho, y bueno, yo creo que estamos bien, el objetivo obviamente una vez que estás acá, es como que le ganas una medalla, pero pensándola en frío, los cuatro seguramente charlaremos esta semana, y se hizo bien el trabajo, como decían las medallas, es una anécdota también, porque el objetivo nuestro es entrar arriba, y tenemos dos chances más de tirar el relevo en buen nivel, un sudamericano, y no sé, creo que a fin de año, en Argentina, una toma de tiempo, y bueno, ese es el objetivo grupal, yo en el individuo de Bayer League era hacer la forma marcada, y bueno, voy a intentar bajarla seguramente para ver un mejor posicionado arriba. La última, para lo que te quedas en el nivel individual, ¿te cambia algo? ¿La dorada te motiva más? Sí, empezar el primer día, así, me cambia mucho, me da mucha confianza. Antes de venir acá, hablaba con mi entrenadora, le digo, Molly, no sé si puede ser una locura de bueno o un desastre. Tenía ese incertidumbre, y tirarme ahora el primer día relajado de la mañana y batir mi mejor marca y el récord, fue una sensación increíble que seguramente me va a ayudar para mañana. Mañana es, por ahí el grano que yo traía, grado siempre libre, y me vengo bien para pelear igual que hoy. Agradecerte por el tiempo de siempre en la licuadora, que las ponen muy, que las ponen bastante. Bueno, me alegra que estén acá, y que siempre les sean dentro de deporte, que les sean aquí, jugar a las chicas también, porque la verdad es que es algo muy necesario para nosotros, y bueno, así que por ahí la gente conozca el granito de arena que le aportamos al deporte. Gracias. Gracias. Gracias.